Sol y estrellas Brújulas y mapas Hace siglos que los usamos para orientarnos, pero... ¿Y si no fueran propiedad exclusiva al ser humano? ¿Y si las aves tuvieran brújula? ¿Y si los murciélagos usaran mapas? ¿Es posible que el mundo animal aún nos pueda sorprender con nuevos sistemas de orientación? A finales del siglo IX, los navegantes chinos inventaron la brújula, pero mucho antes las aves ya habían desarrollado una habilidad sorprendente para volver a casa. Las palomas mensajeras, por ejemplo, son capaces de volar cientos de kilómetros sin conocer el camino. Lo mismo ocurre con muchas aves migratorias que regresan cada año a la misma zona. Pero, ¿cómo lo hacen? En 1940, el zoológico Gustav Kramer dedujo que las aves debían tener un mapa y una brújula innatos que les permitían orientarse. Años después se demostró que, efectivamente, estos animales utilizan la posición del sol como brújula. Las aves, por ejemplo, son capaces de ver la luz polarizada, son capaces de detectar el campo magnético terrestre. Y estos sentidos son unas herramientas adicionales de las cuales nosotros nos disponemos y que les proporcionan justamente esta capacidad de formarse mapas muy detallados de su entorno. Todavía se desconoce el mecanismo que permite a las aves detectar el campo magnético, aunque sí existen algunas teorías. Algunos estudios apuntan que la piel cercana al pico puede contener pequeñas cantidades de magnetita, un mineral con propiedades similares a las de un imán. De ser así, el pico marcaría el norte en la brújula natural de las palomas. Aparte de las aves, otros animales también aprovechan la luz polarizada del sol para orientarse. Gracias a ella, las hormigas conocen las distintas direcciones que siguen en su búsqueda de alimento. Además, según los expertos, calculan la distancia recorrida en cada dirección contando sus pasos. Una vez localizada la comida, utilizan todos estos datos para recalcular el camino más directo de vuelta al hormiguero. Este sistema de navegación tan complejo se llama integración de rutas, y tiene lugar en un cerebro que mide menos de una décima de milímetro. ¿Y tras volver al hormiguero, cómo guían a sus compañeras hasta su objetivo? Las hormigas no solo poseen esta calculadora de pasos, también han desarrollado una sorprendente capacidad de comunicación química. De hecho, son capaces de crear un rastro olfativo segregando unas potentes feromonas. Se trata de las feromonas de marcaje de rutas que la primera hormiga que ha localizado el alimento va dejando a lo largo del camino para que sus compañeras puedan localizar la fuente de alimento. La combinación de estos mecanismos permite a estas infatigables exploradoras memorizar rutas de más de 30 kilómetros para encontrar alimento. El olfato puede que no sea nuestro punto fuerte para orientarnos. Los mapas, en cambio, sí no son útiles, aunque a veces resulten poco manejables. Otros animales también usan mapas, pero en su caso no son de papel sino mentales. Los murciélagos, por ejemplo, obtienen un mapa muy preciso de su entorno gracias a la ecolocalización. El truco que utilizan los murciélagos y el truco de este tipo de orientación es emitir un sonido que rebota contra un objeto, contra una presa, por ejemplo, contra un obstáculo, contra un árbol, una roca, y ellos recogen el sonido de vuelta y entonces ellos interpretan, saben y pueden interpretar qué hay delante, a qué distancia está, si se mueve, a qué velocidad. La ecolocalización convierte a los murciélagos en grandes cazadores de insectos. Pero este sistema no solo les permite localizar a sus presas, sino también reconocer la forma, textura y posición de cuanto les rodea. En el mar, otros animales han desarrollado sistemas similares. Los delfines, por ejemplo, han adaptado su anatomía para utilizar la ecolocalización. El cráneo está modificado de manera que pueden emitir unos sonidos de muy alta frecuencia que se reflejan en los objetos sumergidos y luego ellos los detectan mediante la mandíbula inferior, no mediante el oído, y esto les permite detectar o localizar objetos sumergidos y les permite orientarse debajo de la ola. Emitir una señal y recibirla de vuelta. Este es el mismo principio en el que se basan el radar o el GPS. Así, podríamos decir que murciélagos y delfines ya los llevan de serie. Mapas y brújulas. Radares y GPS. Estas son nuestras técnicas de navegación. Curiosamente, ahora sabemos que los animales, a su manera, también las usan. Y es que en realidad, y como ocurre en otros campos de la tecnología, los humanos nos hemos limitado a copiar estrategias que hace mucho que existen en la naturaleza. Y quién sabe, tal vez en un futuro, encontraremos la manera de orientarnos con feromonas, el único mecanismo que de momento se nos resiste. Gracias. 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 Gracias.